Les doy la bienvenida a otra nueva videoreceta de Soy Sería Con No Extraterrestre. En el día de hoy les voy a enseñar a preparar gnocchis sin gluten de papa con 3 ingredientes. Fácil, rápido, sencillo, económico. Para preparar esta receta van a necesitar medio kilo de papa que van a cocinar y después van a hacer puré, sal, pimienta, un huevo y 200 gramos de almidón de maíz. 200 gramos aproximadamente, dependiendo del tipo de papa que usen. Si la papa es muy acuosa, me salió la palabra acuosa, van a poder usar más y por ahí si la papa, como en este caso es un poco más seca, puede ser que usen menos de 200. Pero partan de la base de 200 gramos de almidón de maíz. Lo primero que tenemos que hacer es salpimentar nuestro puré y agregar un huevo. Una vez que agregamos la sal, la pimienta y el huevo, vamos a integrar todos estos ingredientes con un tenedor. Una vez que integramos todos estos ingredientes, vamos a incorporar de a poco almidón de maíz o maicena hasta que logremos una masa lisa. Es importante que vayan agregando de a poco hasta que la masa tome la consistencia adecuada. Seguimos integrando todos los ingredientes hasta que vean que pueden llegar al punto de amasar con la mano, que particularmente es la parte que a mí más me gusta porque saben que me encanta enchastrarme. Una vez que empiecen a amasar con la mano, se van a dar cuenta si les falta más almidón o maicena. Si notan que les falta, le agregan un poquito y siguen amasando hasta que tengan una masa completamente lisa, que no se peguen las manos. Así nos queda nuestra masa. Si pueden ver, es una masa lisa. Y ahora vamos a trabajarla directamente en una mesada o mesa. ¿Cómo vamos a trabajar en la mesa? Vamos a espolvorear nuestra mesa o mesada con un poco de almidón de maíz y vamos a mandar directamente la masa ahí para seguir enchastrando toda la casa. ¿Cuál es la idea? Hacer rollitos de masa, como choricitos, y cortar porciones chicas para armar los gnocchis. Aquí va a tener dos opciones, señora, señor. Hacerlo con el tradicional tenedor, que a mí no me sale, o hacerlo con una gnocchera, que son como estos aparatitos que tienen como una textura rugosa para que no pase por acá la masa y le queden todas las ranuritas de gnocchis. Ahora, consideración importante. Nosotros tenemos esta que es de madera, pero porque es solamente para cocinar gnocchis sin gluten. Si en su casa, señora, señor, existe uno de estos elementos, pero se lo usa para hacer algo con gluten, les recomiendo que use directamente el tenedor para evitar contaminación cruzada, ¿sí? Como pueden ver, jamás me salió la forma de gnocchis, y en este momento es donde les soy totalmente sincera y digo que el especialista en gnocchis de esta familia, de este hogar, es Gabriel, y está del otro lado de la cámara, así que mi presentación de gnocchis son como estos choricitos. Seguramente usted, señora, señor, tenga más suerte que yo, pero por lo pronto es lo mejor que puedo hacer para mostrarles esta receta. Detalle importante para esta receta. Ustedes pueden cocinar estos gnocchis directamente o llevarlo al freezer. Los pueden frizar en alguna bolsita o tamper, las van a espolvorear con un poco de almidón de maíz como para que no se peguen, y les pueden durar en el freezer hasta tres meses. Si los van a cocinar, los van a cocinar en abundante agua con sal, y van a saber que están listos, porque así como lo ven, van a empezar a flotar. Una vez que suban todos los gnocchis a la superficie, los sacan con una espumadera para que pierdan todo el agua, y los pueden comer con cualquier salsa que usted desee acompañar, señora, señor. Así quedaron nuestros gnocchis libres de gluten, de papa, con tres ingredientes, rápidos, fáciles de preparar, y riquísimos. Aparentemente ricos. Así que dale el saludo a la teleaudiencia. Bueno, gracias por ver este video. Espero que puedan probar estos gnocchis, porque la verdad es que están riquísimos, súper recomendables, y nada, yo quiero comer. Tengo como siempre mucha hambre, tuve todo el tiempo detrás de la cámara, y ahora quiero comer. Así que, si no lo hicieron, invito a que se suscriban a este canal, quienes ya están suscriptos, muchísimas gracias, recomienden nuestros videos, y bueno. Que le den like al video, lo puedan compartir. Comenten. Tanto para las personas que son ciríacas, como para las que están buscando otra opción de gnocchis. Síganos en todas las redes sociales, y si alguien puede hacer el gnocchi con la forma que a Alejandra no le sale, envían su foto. Nos mandan por Instagram, ¿Sí? Bueno, también en Facebook, en Twitter, estamos en Pinterest también, en todos lados somos hoy en día con No Extraterrestre. Yo hago la masa, usted señora, señor, le da la forma. Para hasta el próximo video, qué rico que salieron los gnocchis a Alejandra. Chau de los cinco. Nos vemos. Chau chau. Chau chau. No Extraterrestre. No Extraterrestre. No Extraterrestre.